...quecos poblados, guerrerenses oaxaqueños, vamos a sentirnos orgullosos de proyectar nuestra costumbre y nuestra tradición. Somos únicos y en el mundo, el mundo nos admirará. Bienvenidos a Santo Domingo de Aguistengo, Oaxaca, presente, como año por año, participando y trayéndonos lo mejor que tiene, infusiones, riquísimas las infusiones, preparadas con hierbas naturales y medicinales, y que esperamos próximamente abra su mercado nacional e internacional y alcancemos todos el éxito. Muchas felicidades a Santo Domingo de Aguistengo, Oaxaca. Bienvenidos jóvenes de Aguistengo, Oaxaca. Muchas gracias y el aplauso es para ellos. Esta es la gran guía, esta es la costumbre de nuestro pueblo, más presente que nunca, y que por fortuna, el día de hoy, tenemos la oportunidad de conducir este evento. Qué lástima, qué lástima que el creador no me ha dado la oportunidad de poder aprender el liceo, pero nunca es tarde para ello. Esperamos próximamente aprender el liceo, que es nuestra lengua materna, que es la lengua con la que debemos entendernos en esa región sur de nuestro estado de Puebla. ¡Gracias! Este es el Guaje Iseco y quiero dar la bienvenida a la ciudadana Carmen Ortega Pruneda del Consejo de Crónica del Estado de Puebla. Donde se encuentra, bienvenida, es Moreno. Sin embargo, damos también la bienvenida a Chazumba, Oaxaca. ¡Bienvenido Chazumba! Pueblo de Isteco oaxaqueño que año tras año ha estado participando con nosotros y engrandeciendo los festivales culturales del Sur en nuestro bello Estado de Puebla. También vamos a recibir con un fuerte aplauso a los jubilados de Ajatlan, gente que trajo toda la oportunidad de poder rebejar, de poder trabajar, de poder cantar.